... Viví muchísimos años en Madrid... ...y allí en Madrid fue donde nació realmente mi afición... ...a la radio... ...antes de pasar a la Escuela de Radio y Televisión Oficial... ...estuve trabajando también como Secretaria de Dirección... ...durante cuatro años... ...en una empresa privada... ...pero la afición a la radio pudo mucho más que la economía... ...y la empresa privada... ...y decidí, decidí pues estar dentro de este mundo apasionante de la radio. Comencé haciendo de todo en la radio... ...como toda la gente que empieza en la radio... ...en aquellas radios libres de la Transición Democrática... ...empecé a hablar de asociaciones de vecinos... ...de los problemas de mi barrio... ...que era el barrio de Hortaleza, de Madrid... ...yo siempre he procurado que las mujeres tengan un protagonismo muy especial... ...y muy esencial en la radio... ...cuidando también mucho el lenguaje... ...no sexista... ...para no caer en esos tópicos siempre... ...que mantenemos hace ya tantos siglos... ...y bueno, también me han interesado... ...y me siguen por supuesto interesando temas como... ...la violencia de género... ...como las mujeres y el mundo de la empresa... ...las mujeres y la salud... ...la mujer como ama de casa... ...la mujer en las profesiones libres... ...las mujeres que trabajamos dentro... ...de los medios de comunicación... ...y bueno, pues todas esas inquietudes... ...las he ido reflejando en diferentes programas... ...como digo, que vengo haciendo hace ya tantísimos años ¿no? Para mí este premio Igualdad... ...supone algo muy muy importante... ...para mí me honra... ...me dignifica todavía mucho más... ...en mi profesión... ...y es un premio que yo quiero dedicar... ...a todas las compañeras... ...de los medios de comunicación de Córdoba... ...que llevamos tantos años bregando... ...tantísimos años bregando... ...por supuesto no para echarle a los compañeros... ...la pata encima ni mucho menos... ...sino para que este medio... ...estos medios de comunicación... ...sean también dignos para las mujeres... ...que hacemos y que trabajamos... ...dentro de los medios... ...que trabajemos al unísono... ...que ganemos lo mismo que nuestros compañeros... ...y que seamos vistas exactamente... ...con el mismo respeto que nuestros compañeros ¿no? Y luego pues otra vertiente... ...crear hace 20 años con otras compañeras... ...precisamente los vamos a cumplir este año 2018... ...el colectivo abierto de poetas cordavesas... ...que seguimos funcionando... ...haciendo actividades... ...editando publicaciones... ...donde también hemos pretendido rescatar... ...a todas esas mujeres escritoras... ...que han estado siempre en un segundo plano... ...mujeres escritoras como tantas mujeres... ...en tantos oficios en el mundo... ...hace ya tantísimos siglos ¿no? ...un premio que dedico a todas esas compañeras... ...y un premio que dedico a la compañera de mi vida... ...a la mujer que me lo enseñó todo en la vida... ...que fue mi madre... ...que no va a poder estar ese día... ...porque ya no está conmigo... ...pero que está... ...conmigo... ...siempre dentro de mí... ...y por cierto... ...el día que me comunicaron... ...eh... ...la entrega de este premio... ...o la concesión de este premio... ...mejor dicho... ...era el cumpleaños de mi madre... ...ese fue el regalo que me hizo mi madre... ...en su día. ¡Suscríbete al canal!